¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el bug de móvil. Hoy os dejo con una partidita en la que nos sacamos entre toda la squad 25 muertes, así que no está nada mal. Dentro vídeo. Yo no he visto caer a nadie. ¿Vosotros? No, yo tampoco. Yo tampoco. ¡Oh, vale! Os marco una mini que sé que a muchos os gusta. A mí no me convence mucho, pero bueno. Yo os lo dejo porque seguro que haya más de uno. A mí no me interesará. No mini. ¿Cómo llegaría yo a tener a este hombretón en el asignado, eh? ¡Uy, qué bien! Mira por dos, al fin. Una mirita. Milo, vamos a un trato. ¿Por qué? Dime. Cambio la mina por dos, por una de tres. ¿Por qué? Cambio la mina de dos, por una de tres. ¿Por qué? Porque si tengo una por cuatro. ¡Ah! Vale, me parece correcto entonces. Si es así, sí. Toma. La mina por dos. Oye. ¿Quién necesita balas de él? ¿Quién necesita balas de él? Cinco. Yo tengo... A mí no me vendrían mal. ¡Eh! Me están disparando. Disparos. Cuatro. Y no tenía nada, ¿no? Eh... Un silenciado de pist... Tenía armas. Disparos. Eh, hay más disparos, eh? Disparos de atrás. Tiene disparos de atrás. Voy, voy, voy a ayudarte. A ver si los veo. ¿Qué? ¿Qué? Ahí quiere por cuatro. Hombre, si te sobra, pues yo. Vale. Es que aquí hay un buen mop que todo te sobra. Ahora me lo te lo doy todo. Sí, sí, sí. No te preocupes. Vamos a terminar de lutear esto. A ver si yo también encuentro otra mira por cuatro. Y ya redondeamos el asunto. ¿O una mira por seis? Chaleco por tres. ¿Pero tú no lo quieres? A ver. Yo ya tengo. Ojito, ¿cómo te manejas, no? Me vienen a mí las cosas. Creo que lo hagamos todos a por el chaleco. Sí. Ya lo han cogido. Espera, que te doy aquí las cosas. Voy. ¿Estás arriba? No, estoy abajo. Estoy detrás tuyo. Ah, vale. Uy, qué lujo de lute. Muchas gracias, compañero. ¿Quién quería la por dos? El compañero, tentación. Pues si viene, tengo unas horas también, si la quiere. Dice que no, ahora. Vale. Ahora sí que él sabrá. ¿Qué perfecto? Quedemos perfecto. Quedemos perfecto. ¿Dónde? Sí, pero creo que fuimos algunos sin querer, ¿eh? La zona... Ah, vale. Estamos dentro de zona, así que de lujo. Sí. De lujo. Vale, un compensador. Una mira por ocho tengo, si alguno quiere. ¿Quién la quiere, Pamher? Sí, por favor. Pero ¿quién era...? ¿Quién tiene Sniper? Porque claro, si no sirve... Yo tengo. Yo tengo. Eh, voy a... Voy a dar... Uh, sí. Vamos, para ti. Va, dársela ahí. Tiene que ir por seis, ¿eh? Cogida. Ojo, aquí hay uno. Es gold. Pero se ha escondido. ¿Dónde? Muerto. No sé quién quiere... Va, va... ¿Cuál es de cinco? Eh, hay otro. La misma es oro. Tiene que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha escondido. Hay otro. Hay otro. Bien. Bajado. ¡Mala, chica, hermana! Verde. Vale, pues quédatelo, compañero, no llores. Voy, voy junto a vuestra. Pero no lo veo. ¿Será porque es uno de los que tumbamos? Puede ser. O está dentro de las casas. Vale, sí, sí. Era... Era nuestro compañero que había matado. ¿Es legendaria? No sé. ¿Qué es? No sé si no sirven las balas de 5. Yo ya tengo muchas. Tengo 266. Espero que no necesite más. Yo no quiero estar. Ya habéis servido. Yo ya tengo la vaca. No tengo una con 98. Milu, ¿tú tenías un compensador, verdad? ¿Compensador? Sí, tengo uno. ¿Quieres un silenciador? Vale. Lo cambio por el compensador. Venga, toma. Es aclarante. Vale, perfecto. Que para acá el silenciador no se vaya muy bien. Ya. Vale. Yo iba de camino a las casas de allí, del fondo, de 2,55. Vale, compañeros. Tengo que ver. Sí. Sí. No. ¿Cuándo era bueno? UMP45 A ver, fírmate, a uno. Era un bot, ¿eh? Por eso no os dije nada Vale No vaya a ser que me quitaseis hasta el bot Cayó directamente, así que... Eh, veo a otro en la colina Nah, es otro bot Qué perro Eh, me disparan Vale, ya le veo ¿Dónde? Matai Este perro me ha dado otra vez Eh, si tengo a otro más Muerto No, no, pero el del fondo no, ¿eh? Hay otro más Bueno ¿Dónde? En el suelo ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que... Qué es lo que le ha quedado? ¿Qué es lo que me ha quedado? Tiene compensador, vale, de lujo Mira, por dos no necesitáis, ¿verdad? No Cae un drop en 105 Podríamos ir ¿Alguien quiere una mira por tres? Si no, la tiro Yo, yo Escucho coche ¿Eres Rothkos? ¿Y por qué coche? ¿Sí? Venga, te la tiro aquí, ¿vale? ¿Pero qué coche? ¿Pero qué coche? No sé No, coge la mira por tres, ahí Estas casas no están looteadas ¡Vamos! Va a terminar por dos, que no hace falta Chalequito nivel 2 Me viene bien Venga, llama más atención, hombre ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no Dispare sin querer Queremos Sí Otra vez, pues sin querer Yo no he vuelto a disparar Yo sí Estamos llamando a los bots Para que vengan A ver, ahí vamos Analgésicos Analgésicos Rothkos ¿No tienes para terminar de curarte? Bien ¿Tienes o no? Tengo Pues termina de curarte, compañero Que si no Que muy poquita vida Al final siempre nos puede ayudar Ya está cerrando la zona Así que estemos pendientes De dónde cierra ahora Vale, estamos a un kilómetro O mejor en el coche ¿No? Sí ¿Tentación conduces? Ah, tentación se fue Ok Sí, tentación se fue ¿Eres suscriptor o algo? No sé Lo tenía aquí como amigo No sé por qué Pero suscriptor no creo que sea Porque habla en inglés No, no habla en inglés Ah, vale Y por qué antes me decían Lo de hablar en inglés, compañero Lo he hecho al principio Luego acabo hablando En español Bueno Ponía solo mira y tal Que eso Puede saberlo cualquiera Como es en castellano ¿Vamos yendo o qué? Eh, sí Porque no No creo que tenga intención De venirnos a recoger Ya Está en la colina ahí Muy bien asentadito Protegiéndonos desde lejos Ok ¿Puedo ir aquí? Dis ¿Hay más gente? No No, era hoy Y quiero un silenciador De rifle Yo no No tengo rifle Ah, pues sí que ha venido Eh, tentación Ey, disparos ¿Dónde está? Muerto ¿No hay más? Maldito No Tentación Despárate Despárate Puede Darme el coche A gasolina Vale, veo a uno Ya ¿Quién llevaba el...? Eh, me están dando ¿Cómo que me matas al de atrás? ¿Había otro más? Sí Atrás ¡Mierda! Espera, que mato Yo Vale, noqueado Ya nos podemos ir Venga Eh, entra Panger Panger Panger, que vienes de la zona Panger 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 Dale, dale, dale Tentación, dale Ven, Panger Dale, dale Entra en el coche Dale, dale ya Dale ya Tienes que rodear un poco la montaña Porque si no Fastidiado Ojalá 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 Tum, 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 tum Vamos jugando a... Estamos Siendo como que Network Speed Sí Cuidado Madre mía Prioritario curarse Compañeros Vale, nos cierra bien la zona Nos cierra bien Estamos dentro de zona Así que seamos inteligentes Quedémonos Bien Cubiertos Tentas 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 Manas venidas Mira, aquí hay... Aquí hay casitas Podemos ir a lutear casitas Monteo vamos a ver vale, la tentación no ha visto a alguien porque se ha parado no, no ha visto a nadie yo no he visto a nadie al menos yo sigo en la siguiente partida pues perfecto, Sara nada, estos no tienen nada eh, disparos disparos me han dado, eh vale, ya le veo está en un árbol, está corriendo, está corriendo vale, le tiramos fijaros a ver si hay alguien más porque no le... hay otro en el árbol en el árbol te lo marco, a ver allí cuidado, eh no tiene balas, eh no tenía balas, este bueno, mira si quieren balas del 5 me... vale, bueno tiene colaciones si quieren balas del 7 me digan por favor porque es del 5 ahora es del 5 eh, de acá yo te puedo dar vale hay más gente ¿veis a más gente? no a ver, eh te doy una mira por 8 y te doy 48 balitas ok 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 no te coloco la mira por 8 por acá y te doy 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 nos quedan 7 personas por matar, eh hay un loot en 165 o más o menos espera que... no, me han atropellado dispararle dispararle matarlos ¿dónde está? uno ha caído uno ha caído vigilar que el coche no vuelva no vuelva venga viene, eh está aquí el coche no vuelve, vuelve cuidado, tentación viene el coche, viene el coche ¿te dio pángel? no, no, no ¿quien cura tentación? yo ah, vale, vale yo es que me estoy curando yo voy a ver si ha parado con la aquí o algo tentación ¿tienes para curarte? yo tengo 24 vendas no se quien quiere matamos al compañero, ¿verdad? eh... no se, yo... yo maté al compañero que se que yo lo maté yo pero no se ¿te dieron aquí? sí no sí, me la vean no, es por dentro de él aquí hay una aquí hay una aquí hay una USS ¿y alguien la quiere? no no a ver, me raya no podemos loquiar, ¿lo puedo? ¿podemos aquí defender el UD? el UD ya lo han cogido, eh? solo que no he visto quién debe ser mientras nos atropellaban vale, hay dos paros lo he visto en el mapa por 75 más o menos vale, veo el coche veo otro que sale de la zona una pareja sale de la zona ¿dónde? en... en 75 coche, 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 coche venir a esta casa si me voy a ir ahí a mí está un seguro coche, te quedas para un coche pero... no vuelve 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 el tensión te da tiempo enemys ahead lo tengo localizado a uno, ¿eh? está detrás del árbol ¿qué árbol? le ennoquee bueno va a ser mi pañero a la zona a la zona chicos vale ganamos perfecto una partidita bastante controlada no estuvo mal ahí poquito a poco lo prioritario siempre es curarse y nada espero que os hayáis divertido que dejéis un buen like a este vídeo y espero que llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 no me falléis